También se ha dado a conocer que la Guardia Nacional estará llegando a Rogers para asistir en las áreas impactadas. Cabe resaltar que el condado de Benton ha notificado que también ha llegado FEMA para evaluar los daños y comenzar así a brindar atención de desastre a los cientos de damnificados.